La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! ¡Vamos! Se hacía claro que para terminar con la dictadura ya no gastaban las declaraciones de protesta y otros recursos tradicionales. Era necesario agregar a tales métodos otras formas de lucha, más contundentes, recorriendo incluso a determinadas acciones de violencia. Fue en esa circunstancia que reivindicamos el derecho del pueblo chileno a rebelarse contra la tiranía. Ya habían transcurrido siete años el régimen fascista y era impropio de revolucionario conformarse con una oposición más o menos versallesca que no le hacía mayor mella, parecía su prolongación y significaba más bien estar a la espera de que terminara con el paso del tiempo. El derecho del pueblo a rebelión pasa a ser cada vez más indiscutible. ¡Asegimos! 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 Empezamos a formar cuadros militares. Entonces se formó fundamentalmente afuera. En varias, bueno, en Cuba, pero no solo en Cuba. Y se formaron, yo estuve con ellos en Cuba varias veces, se formaron, no sé la cantidad, pero una cantidad importante, hombres y mujeres. No era la insurrección, no era la insurrección. Podría eso abrir paso a la insurrección. ¡Salud! 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 Y caramba, que hicimos cosas, pues. Hicimos hartas cosas. Enfrentamientos con carabineros, o qué sé. Hubo muchos enfrentamientos. Y después que encontramos, después allá en el norte de Chico, había grupos que estaban estrenando. O sea, y todo eso. Por último, el atentado contra Pinochet, pues. Mucha gente dijo, mucha, qué lástima que haya fallado. El obispo Camos, de Linares, dijo, comillas. Le habían declarado la guerra, dijo el plegado. E hicieron su guerra. Cuando se estudie esto, como hecho de guerra, tal vez vayan a ser héroes. Arriesgaron su vida. El Frente Patriote de Juan Rodrigo fue la organización que cobijó a todos los que se tomaban, se incorporaban a la lucha a través, con el uso de las armas. Ahora esto ayudó a la... Llegó un momento determinado en que se juntaron muchas cosas. Pinochet pensaba en durar 50, morir, como morir ahí. Y dejar a un heredero suyo, a otro milico ahí, ¿no? Y se le cortó el... Se cortó la dictadura, pues eso. Todas las formas de lucha. Hay que estar siempre presente. Siempre presente. El uso de la violencia es respondiendo a la violencia que aplica al gobierno. Que aplican los sectores relacionarios que están en el gobierno. Lo que pasa ahora en Honduras, está demostrando que ahí, por las armas, la derecha tiene un grupo, la derecha, un sector, se ha tomado un poco. Por las armas tendrían pleno derecho y quién sabe si va a producir allí. Las Fuerzas Armadas forman parte del sistema. Las Fuerzas Armadas están al servicio del sistema político. De estas dictaduras legales, democráticas. Algunas formas de lucha violenta se hay, incluso ahora, en la Araucanía. Pero no solo en la Araucanía, si hay huelgas, que se tienen que enfrentar a carabineros, que se yo, hay movimientos políticos. No se necesita tener influencia en general en la Fuerza Armada. Y si no, la capacidad para enfrentar represiones. No se necesita tener influencia en general. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video